Muchachos, nos queremos despedir con esta canción dedicada para todos ustedes En la voz del señor Maxi Vargas, esto que dice Fuerte el aplauso para los corucos que se lo merecen una gran banda, sí Mi amor por ti es sincero, no dudes que te quiero Porque cuando estás fin de amor, yo siento que me muero Amor por ti yo quiero, que tú nunca te vayas Que vivas en mi corazón, que reines en mi corazón Y he buscado una solución, y he encontrado una solución Para que estés aquí, junto a ti, junto a ti, junto a ti Y arriba Y no, 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 ya no dudes más de mí Que esto que está aquí es tan especial Mi amor por ti es sincero, no dudes que te quiero Porque cuando estás fin de amor, yo siento que me muero Amor por ti yo quiero, que tú nunca me vayas Que vivas en mi corazón, que reines en mi corazón Y he buscado una solución, y he encontrado una solución Para que estés aquí, junto a ti, junto a ti amor Yo quiero estar junto a ti Junto a ti Y no, 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 ya no dudes más de mí Dios mío, que esto que está aquí, es tan especial Y no puede faltar, para que se vaya hasta Chile Ese grito de la chava No dudes que te quiero, no dudes que te adoro, las llaves de mi corazón son solo para ti No quiero verte llorar, no ves que no ves que no puedo estar sin ti No quiero verte llorar, no ves que no ves que no puedo estar sin ti No quiero verte llorar